Yo no puedo cantar alto que no merece la pena Por mis amores de alas no quedaste el mar que era llena Y estaré en fin, amor, ya la llave cierraré Y estaré en fin, amor, ya la llave cierraré Calla arriba, calla abajo, a mí me gusta el paseo Y estaré en fin, amor, ya la llave cierraré Y estaré en fin, amor, ya la llave cierraré Y estaré en fin, amor, ya la llave cierraré No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!